Música Ok, esta es la última clase práctica de microsecuencias. Sí. ¿Contentas? ¿Satisfechas? ¿Eh? ¿Quién no hubiese dicho que llegaríamos hasta hoy? Apuesto que nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Ya luego vienen las otras clases prácticas, son para hacer la secuencia reguladora. Así que si administran bien su tiempo, vienen a la clase, hacen, en una clase hacen la mitad, en otra clase la mitad, y cuando te quieren enterar, ya está, ya se acabó el año, empieza la Navidad, comemos todos los sanguchitos. ¿Qué comen en Navidad? ¿Comen algo? ¿O no comen nada? Ensalada de papas, o ensalada de frutos, ya está, listo, llega la Navidad, el cuerpo lo sabe. Ah, está, muy bien, muy bien, estamos como queremos. Bueno, entonces, el último empujoncito, ya está, ya está, si llegaron hasta acá, vamos a llegar a fin de año, o por fuerza o por caída, de alguna u otra manera, llegamos. Así que, pregunten, antes de comenzar, estos dos temas, vialidad y ambiente, pueden generar conflictos emocionales, en el sentido de que pueden parecer aburridos o no. Los temas, ¿les parecían aburridos o no? ¿No? Mira ahí. ¿Tampoco? ¿Allá? ¿Más o menos? ¿No? ¿Más o menos? ¿Cuál sí y cuál no? ¿Cuál no? ¿Te gustó más vialidad? ¿Te gustó más vialidad? Mira. Sí, me gustó más vialidad. ¿Por qué? No estaba preparada para la pregunta, dice. Sí, me gustó más vialidad. Sí, me gustó más vialidad. Sí. Me gustó más vialidad. ¿Y ahí cuál no te gustó a vos? Vialidad. ¿Vialidad no te gustó? ¿Por qué? No, que sí me gustó. Ah, y el que no te gustó fue ambiente. No, en realidad los dos, ah, pero a usted fue... No, en realidad los dos, ah, bien. ¿Y le fue fácil pensar una actividad, una microsecuencia sobre vialidad o ambiente? A medio de eso creo que en la práctica hice una microsecuencia porque fue por medio ambiente y medio que les aburre el tema. ¿Les aburre? Lo que pasa es que vos no usaste fuegos artificiales. Si usás fuegos artificiales les va a gustar. No entraste con... Se engancharon, por ejemplo, cuando grabamos la clasificación, pero... Más o menos. Más o menos. ¿Para qué año? Para tercer. Con el cuento. ¿Cuáles también se engancharon? Tendrías que haber traído un león o una cebra y a veces se copaban. Pero no, le gustó, le gustó. Está bien. Bien. Bueno. Este es el momento. ¿Quién se anima a pasar? No hay mucha gente, así que podemos pasar todos. ¿Quién se anima? ¿Quién arranca? ¿Quién dice...? ¿Alguien se anima a pasar por una de las dos? Sí. Bien, buenísimo. Esa es la actitud. Bueno. Sí, sí. Bueno. Empecemos con el título. Educación vía. Educación vía. Bien. ¿Qué más? Área, bueno, ética y ciudadanía, primer año. Área, ética y ciudadanía, primer año. Bien. Duración 20 minutos. Duración 20 minutos. Perfecto. ¿Qué más? Problema general. Problema. Sí. Los alumnos desconocen la importancia de la educación vía. Los alumnos desconocen la importancia de la educación vía. Te la rejugaste. La capacidad general, trabajo con dos. ¿La capacidad? Sí. Trabajo con otros. Perfecto. ¿Contenido general? Sí. ¿El reconocimiento de las normas? ¿El reconocimiento de las normas? ¿Y señales de tránsito mágica? Como peatón y usuario de medios de transporte. Como peatón y usuario de medios de transporte. Reconocimiento de las normas y señales de tránsito básicas como peatón y usuario de medios de transporte. Bien. ¿El propósito general? Sí. ¿Instalar a la reflexión respecto de saberes diversos pertenecientes a la educación vial? ¿Instalar a la reflexión respecto de saberes diversos pertenecientes a la educación vial como propósito? Sí. Bien. Bien, a ver Dame que tomo distancia Actividad, bien ¿Cuál es la actividad? La doctora presenta el siguiente aflito y explica Los gatos se me acostaron en el barbijo Presenta el siguiente afiche y explica Es un afiche donde están los negros como peatón, como conductor y como viajero Ah, como conductor de bici y viajero, bien Y en la isla se dirá, a jugar ¡A jugar! De ahí los alumnos se dividen en tres grandes grupos ¿Sí? Tres grandes grupos, un grupo pertenecerá a los peatones, el otro a los conductores y el último grupo a los viajeros ¿Sí? El siguiente será el semáforo El juego será en el patio de la escuela En donde la docente ha marcado en el suelo un circuito para que los alumnos puedan caminar sobre él ¿Tenés el dibujo del circuito o lo...? No, está bien Entonces Mostrás un afiche de las diferencias entre peatones, conductores y viajes Y después haces un juego En donde vos, oficiando de semáforo Permitís el paso de los peatones, conductores y viajeros Cumplen el rol, o sea, hacen como si fuesen Claro Bien Bueno ¿Qué opinan de esta actividad? ¿Está buena? ¿Cambiarían algo? ¿Modificarían algo? ¿No? ¿Muy bien, 10? Esto sería el dinámico Claro, pero sería para el primer año Claro Claro ¿Y qué es la docente? Sería el marco, se pondría de huevo, de ropa, amarillo, para que vayan pasando Claro Habría que ver el circuito Bien Bien Me gusta Me gusta porque es dinámico Y por lo menos hace representarlo en carne propia la vialidad ¿Ha escrito un argumento? Sí A ver, ¿qué dice el argumento? La educación vial, también conocida como educación para la seguridad vial Es el proceso de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades o competencias distintas A promover la seguridad en el tránsito Mejorar las relaciones y conductas viales ¡Prepá, ve! ¡Está donde? Y prevenir los siniestros en las vías, los danos, cuidar al ambiente y salvarnos Es un proceso permanente de instrucción y aprendizaje en materia de seguridad vial Y promoción de la cultura vial en la sociedad que incluye estrategias de prevención política De precaución y normas legales a través de conocimientos, habilidades, valores y instituciones Enseñar a las escuelas la importancia que tiene la educación vial Permite a los alumnos comentar y garantizar el respeto y preservación de la propia vida Y la de los demás actores en las vías públicas Malditos pelos de gatos Espero que esté bien No, me gusta Me gusta ¿Me lees el último párrafo de vuelta? Enseñar a las escuelas la importancia que tiene la educación vial Permite a los alumnos comentar y garantizar el respeto y preservación de la propia vida Y la de los demás actores en las vías públicas Es por ello que genera la importancia de educarnos satisfactoriamente en seguridad vial Ah, sí, me gusta Lo único que me hace ruido es un poco acá el contenido del propósito Eso lo saqué del currículo Del currículo Sí, busqué sobre la educación vial y por eso saqué lo más parecido a... Ah, instalar la reflexión Respecto a saberes diversos pertenecientes a la educación vial ¿Lo puede cambiar? Sí, me... Como muy específico Aparecía como propósito general Sí Como propósito Como propósito en el primer tiempo Pero decía general O decía específico Decía propósito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno Lo tomamos como bueno Me hace un poco de ruido Pero ¿Qué soy yo para discutir contra? Ah, ahí está Bueno, perfecto Dos pulgas de arriba Yo debo tener más pañuelitos por acá Bien Me gusta Bueno, ¿quién quiere seguir? Ya están... Ya están picantes Ya que yo ya creo que Muchos problemas teóricos no van a haber ahora Ya después de tres microsecuencias ¿No? Vamos a ver Ah, sí, sí Título Camino Subos Camino Seguros Qué poético Es el nombre de tu próximo libro de poesía Camino Seguros ¿Año? Segundo grado Segundo, bien ¿Duración? 15 minutos 15 minutos Perfecto ¿Problema? Los números de segundo grado No tienen los estudiantes necesarios O que no se hagan Los estudiantes necesarios No se hagan Los alumnos de segundo grado No tienen conocimiento necesarios Sobre educación vial Capacidad Compromiso Y responsabilidad ¿Contenido? Reconocimiento de las normas Señales de tránsito Básica para peatones Y usuarios de... Reconocimiento de las normas ¿Y cómo era? Señales de tránsito Y señales... Ah, ¿como el otro? Sí De tránsito Básica para peatones Y usuarios de medio de transporte Básica para peatones Y usuarios de medio de transporte ¿Propósito? Instalar la protección Con un bíceps En responsabilidad Listo Instalar El mismo que la compañera Bien Eh... Actividad ¿Y de qué es el video? Tarda un minuto y medio Casi Es un mene que va diciendo Que tiene que sentar a los nuevos Me va pasando por la senta personal Y diciendo que por ahí Que no se Sebra el miro de amanezco Que debe estar sentado Con el cinturón Y eso es todo Bien Lo básico Bien Miramos el video Y luego Dice A uno y con flechas Según corresponde Uno y con flechas Según corresponde Y de un lado Cruces, peatón Calle, vereda Y cruces, peatonal Y del otro Las definiciones En cruzadas Ajá Bien Peatón ¿Cuál? Calle Vereda Vereda Y cruces, peatonal Y tener las definiciones Claro En cruzadas Y en cruzadas Bien Y después Marca con una rula Las situaciones Que se conoce Como peligrosas Y pinta Las situaciones Correctas Y son seis márgenes Donde hay una Mene Jugando A los rebotes En la calle Después Un nene sentado Con el cinturón Después Otra familia Cruzando por la senda Peatonal Después un nene Jugando Sacando la mano Desde el colectivo Después cruzando Por el medio De la calle Bien Entonces Miramos un video Luego de ese video Unimos con flechas O sea En el video Más o menos Nos acerca la idea De peatón Calle Vereda Y cruce Peatonal Y luego Con las ideas Producidas En el A Podríamos Identificar Las acciones Peligrosas Viales Y las acciones Correctas Y las peligrosas Le ponemos una X Y las corretas La pintamos Segundo año 15 minutos Creo que el tiempo Está bien ¿Qué piensan De esta actividad? ¿Cambiaran en algo? El propósito Instalar la reflexión Sobre las normas Viales ¿Cómo era? Sí Instalar la reflexión ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cambiarían algo ¿Modificarían algo? ¿O están de acuerdo Con la actividad? ¿Por qué compromiso Y responsabilidad? Porque Es como que No se pisa La actividad ¿Por qué crees? ¿Cuál sería El compromiso Y la responsabilidad? Y hacer un buen peatón ¿Va? Bueno, ahí sí Tenía duda De poner eso Pero lo que En el otro Trabajo con el otro Era un medio obvio Porque Cada uno Tiene que tomar su turno Para moverse En el circuito Pero ¿Compromiso Y responsabilidad? Hay una explicación ¿Cuál podría ser? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ayudar? ¿No? ¿Cero? ¿Cero ideas? Está bien Compromiso Y responsabilidad No está mal El tema Es por qué Está bien ¿Qué le está Enseñando A los estudiantes En el segundo año? Sí ¿Qué más? A identificar Lo correcto Y lo peligroso Es más Hasta la idea De seguridad Aparece en tu secuencia Entonces Hay una cuestión De la responsabilidad Según peatón Según traseúnte Según usuario En ese sentido Está la capacidad Compromiso Y responsabilidad Bien Ahí está Bueno El argumento Como es La educación De la educación De la educación De la educación Para niños Deben Incluir Educaciones Madures Con respecto La responsabilidad El compartir El espacio Etcétera Se trata De enseñar A los pequeños Las prácticas Y hábitos relacionados Con el cuidado Y la protección De las personas Que utilizan A bien Los niños Que reciben Esta educación No solamente Tendrán Menos Probabilidad De sufrir Algún tipo De accidente Sino que además Se competirán En adultos Responsables Y Construyadores De las normas Con los mismos De vital importancia Y por el mismo Retrato Para que se conviertan En agentes Multiplicadores Aportando su Merito de arena Para la seguridad En el día Y así Comparte En el primer grado Se duro Que a todos Los pasajeros Con los conductores Sensatos Concientes Y precarios Me gusta Pero hay una pregunta Pero antes De hacer la pregunta ¿Qué piensan Del argumento De la compañera? Uno ¿Lo escucharon? Dos ¿Y qué piensan? Está bueno Pero en vez De que sea Hay un de Que existe Materia Creo que no es Una materia De sistema Sí Pero puede ser Materia En el sentido Materia cognitiva Quizás ¿Cómo pusiste? A ver Claro En esta materia En saberes No O lo pensaste En materia Como Algo aparte No Se cayó Bien Lo que Me genera Duda No No es porque Este mal Sino porque No lo entiendo Sujetos Multiplicadores ¿Qué sería? Agentes Multiplicadores ¿Qué sería un agente Multiplicador? Un super saiyajin Que tienen como Tres niveles No Como que Van boca en boca O algo así Como que Uno aprende Le enseñalo Y así No sé Si está bien O sea No sé Si esté mal O está bien Depende del sentido Por eso te preguntaba A lo sumo La pregunta sería ¿Qué es lo que se multiplica Para vos? ¿Sobre qué? ¿Sobre Sobre La 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 responsabilidad Cívica Como Traseúntes En una ciudad Donde compartimos Las experiencias Eso sería Lo que se multiplica Si vemos Que todos Cruzan por la esquina Yo voy a cruzar Por la esquina Bien Yo lo que haría Es aclarar un poquito Esa idea Porque no queda claro Qué es lo que se está multiplicando Pero lo demás Está bien Ya están Tantando Tendido fuego Están Vamos Dos de dos Llenos de dieces Llenos de nueve Llenos de 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 seis Ah No No, no Está bien Me gusta Bayonet Se llega A esta instancia Y ya están todos Afiladísimos Por eso di la posibilidad De dos De vialidad O ambiente Para que Sea más heterogéneo Muy bien ¿Quién se anima a seguir? Ya está Ya debe estar confiado Ya, listo Me animo a lo que sea A quien sea Donde sea Y como sea ¿Quién sigue? Vamos Tampoco es tan difícil ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo han hecho todo Lo que está acá presente? Y bueno, entonces ¿Por qué no quieren pasar? ¿Alguien que no ha pasado Otras veces? No, no ¿Alguien más? Miren Se ofreció Y ustedes no ¿Qué habla? ¿Qué dice de ustedes? Ahora ¿Quién es que elija yo? Hago el método digital Señalo a uno Con el dedo Con el dígito A las tres A las dos A las uno ¿Vos? 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 Bueno, vos Hablá No, tampoco A ver ¿Quién no ha pasado? ¿Vos no pasaste? Se me da con la actitud Del espíritu Con el que viene Arratando los pies Y pateando Todo yo Todo yo Título Aprendemos Educación Aprendemos Educación Vial Segundo, sí Veinte minutos Reconocer la importancia Del semáforo Peatonal Capacidad Comunicación Propósito Reconocer el uso De un semáforo El uso De un semáforo Bien ¿Contenido? Contenido Identificación De normas De Aprendemos Educación Vial Reconocer la importancia De los semáforos Peatonales Comunicación Identificar las normas Viales Reconocer el uso De un semáforo Peatonal Perfecto Actividad Actividad La primera Le presentó Una adivinanza Adivinanza Me encantó La primera adivinanza Del año No había todavía Adivinanza ¿Eh? Ay sí, por favor Con solo tres colores Ordeno a cada uno Si todos me respetan No habrá accidente alguno ¿Quién soy? Ah, está buenísimo Está buenísimo ¿Le inventaste vos O se lo robaste a alguien? Yo lo pensé Ay, qué genial que soy Bien Me encantó ¿Y tú de quién es? Ah, no sabía nada Me doy un espacio Para que, bueno Adivinen que hacer semáforo Y de ahí Saco un semáforo De cartón Pero sin los colores Entonces ahora vienen Las adivinanzas Con los colores Ah, ¿todos adivinanzas? Claro Porque después Vayan con todos los colores De ese color Entonces semáforo De cartón No, cuando ya adivinen El semáforo Le aparecen semáforos Después adivinan Los colores Y vamos A ver cuál es La semáfora La otra dice Cuando me pongo colorado Tú debes frenar Después Si digo precaución Digo este color Un peatón va caminando Ni un detalle Y él se pierde Espero para cruzar Que el semáforo esté Me gusta, me gusta ¿Me gusta el semáforo Con los colores? Espera, una pregunta ¿Esto es sociabilizando? ¿En lo individual? ¿En grupo? No, no Esa es en el grupo general Bien ¿Eso dice la 1? ¿En grupo? No, en la 1 Se presentarán Los siguientes adivinanzas Ah, ok Bueno Bueno Después de la 2 Conversamos ¿Qué significa cada color? ¿Qué significa cada color? Ah, te pusiste filosófica ¿Qué significa cada color? ¿Qué significa existir? ¿Qué significa cada color? ¿Bien? ¿Por qué se ubican En las esquinas de semáforo? ¿Por qué se ubican En la esquina de los semáforos? Está buena esa pregunta ¿Por qué se ubican En las esquinas? ¿Sabía que existe un semáforo Para peatones? ¿Lo han visto? ¿Existe un semáforo Para peatones? ¿Lo han visto? ¿Y por qué es importante Que los peatones Respeten sus semáforos? Bueno, después Ahí yo supongo que En la conversación Se van a ayudar En otras preguntas Con respecto Para el día de hoy Y bueno En el punto 3 Para cerrar Escribir consejos En el cuaderno ¿Cómo es? En papeles Y en el cuaderno Para que queden en la boca Escribir consejos En papeles ¿Para qué? En el cuaderno Respetando el uso De los semáforos 20 minutos Actividad Adivinanza 1 Y adivinanzas 3 adivinanzas 1 por color 4 adivinanzas En base a un cartón Y 4 preguntas ¿Qué significa cada color? ¿Por qué se ubican En las esquinas? ¿Sabía que existe un semáforo Para peatones? ¿Lo han visto? ¿Y por qué es importante Que los peatones Respeten sus semáforos? Esto sería Todo social De forma social Y después De forma individual En papeles Escribir consejos Dirigidos a los peatones Respetando el uso De los semáforos Que luego se convertirá En una ficha ¿Entendí bien? Bien ¿Qué piensas En esta actividad? ¿Vos decís Que 15 minutos Haces todo? No La diferencia Después no era Hasta 20 Hasta 20 ¿Va? ¿No? ¿Siempre fue hasta 20? Si una vez Puse 15 minutos No Ah, no Que quizás Vos Pensaste Que con 15 minutos Iba a lograr Y yo te puse El tiempo estimado No Alcanza Para lo que querés realizar Es decir Que tardaba más ¿Se entiende? Porque Uno dice Esto lo hago En 10 minutos Y hay cosas Que no se pueden hacer En 10 minutos No Siempre fue 20 minutos Estamos todos Con lo que En el programa Dice 20 minutos Bien Pero la pregunta El tiempo es buena ¿Creen que se alcanzarían A hacer actividades En 20 minutos? ¿Un poquito más? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se demora Dar? ¿Por qué? 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 O en el mismo punto Podés ir incorporándolo Los colores ¿Vale? O sea que lo van a recognizing Los juguetes Hablando de que Puede significar El color Claro Lo positivo es que Es sumamente Atractivo Empezás a la adivinanza, el desafío ese está piola. Pero es verdad que en 20 minutos necesitarías un grupo ideal. En un grupo de segundo ideal podría suceder, pero la realidad es que no te va a tocar grupos ideales. Te va a tocar grupos heterogéneos. Entonces siempre va a haber alguien que va a poder resolver y responder las preguntas más rápidas y siempre hay alguien que no, porque todos tienen sus tiempos. Entonces, y entiendo el dilema cognitivo, vos querés cerrar la actividad. Entonces, si dejas solamente el 1 y el 2, queda como medio flojo, pero si pones el 3, te faltan 5 minutos. No hay ningún problema. Entonces, podés hacer, como bien dicen las compañeras, reducir las preguntas o dejar la primera adivinanza y sacar las otras tres adivinanzas, que vos estás buenísimas. Hay ahí que hacer una negociación de qué es lo que querés mantener. ¿La parte lúdica o la parte de la reflexión? Como según lo que dice esta estructura, vos estás haciendo pie en lo que se está hablando, en la comunicación. Entonces, deberían mantenerse las adivinanzas y las preguntas y quitarse la tercera, a menos que cambiemos la capacidad que estamos desarrollando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces, si ponemos otra capacidad, por ejemplo, qué sé yo, compromiso, responsabilidad, como dice la compañera, ahí está bueno la tercera, porque estás enseñando a los demás, a los futuros peatones. Entonces, ahí tiene que ver con las estrategias pedagógicas que tomamos para con qué nos estamos comprometiendo y cómo las actividades que estamos realizando van o no en sintonía. Acá hay una idea, aprovecho para que ha traído este problema, que es la consistencia pedagógica. ¿Han escuchado una vez ese término? La consistencia pedagógica. Consistencia pedagógica. Pedagógica, más o menos, saben lo que es. ¿Consistencia? ¿Saben lo que es consistencia? Lo que tiene la masa cuando hace la pizza. ¿No? ¿Nunca han escuchado la masa tiene que ser consistente? ¿Han escuchado una vez eso en repostería? ¿Por qué se le dice que la masa está consistente? ¿Qué hace que la masa sea consistente? ¿Qué diferencia hay entre una masa consistente y una masa que no es consistente? Exactamente. Es todo lisito, una bolita, ¿no? Bueno, la consistencia es esa relación entre las partes que no solamente es coherente, sino que permite que funcione. Entonces, vos, tu actividad tiene que ser consistente con todo esto. Tiene que permitir que funcione la secuencia. La consistencia pedagógica es cuando vos conectas todo que permite que funcione sin que haya ningún ruido teórico o didáctico, es decir, práctico. Entonces, en este sentido, lo que hace ruido es el 3. Si cambiáramos la capacidad, haría ruido parte del 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, acá tiene que ver con tu compromiso. ¿Qué tipo de consistencia pedagógica querés mantener? ¿Bien? No se puede tenerlo todo nunca. Ninguna secuencia va a poder cubrirlo todo. Entonces, vos sabés que en esta secuencia, en este caso en esta microsecuencia, defendés esta consistencia. En otra microsecuencia está otra. O en esta secuencia, compuesta de muchas microactividades, defendés esto. ¿Qué sé yo? Comunicación, coma, compromiso de responsabilidad, coma, trabajo con otro. Bueno, esas tres cosas tienen que estar presentes, si fuese una secuencia. La importancia de esto es que si esto es claro, el momento de ofrecerlo a los estudiantes va a ser claro. También opera conmigo. Por ejemplo, vean, si les cuesta entender lo que estoy diciendo, véanlo cómo es esta clase, esta materia. Yo he creado un programa tratando de ser lo más consistente posible. E inclusive, ustedes han visto inconsistencias en mi propio programa. Cuando me preguntan, ¿qué diferencia hay esto con los lineamientos curriculares que yo tengo en el libro? ¿A cuál hay que seguir? ¿No? Esa es una inconsistencia. Porque yo digo, yo sigo los lineamientos curriculares y encontraron uno o más ejemplos donde no se sigue. ¿No? Y ahí muestro la falencia mía que genera justamente confusión y no han tenido ese problema de qué capacidad poner. ¿O no? Más o menos. Nunca. No tienen problemas ustedes. Son gente sin problemas. Entonces, ahí te das cuenta. Nunca vas a lograr el 100% de la consistencia. Hace muchos años se demostró que ningún sistema es 100% consistente. ¿No? Eso es Godel, filosofía y matemáticas, no interesa acá. Pero sí interesa que tenemos que esforzarnos. Por ejemplo, las cosas que me han señalado ustedes yo luego, el año que viene, voy a pulirlos. ¿Para qué? Para poder mantener. Y así van a haber otras cosas. El programa que ustedes tienen ha pasado por cinco años de cursos que han, de alguna manera, puesto a prueba del programa y han visto las inconsistencias. Es más, vean las otras materias donde los programas son caóticos y no saben qué les piden. Entonces no saben qué les evalúa y no saben qué hacer. ¿No les ha pasado que le dan un programa? Si es que se lo dan. Y dicen, no entiendo nada, no sé qué hay que hacer acá. No sé qué tengo que leer, cuándo leerlo, hasta dónde leerlo. ¿Nunca les pasó eso? Bueno, eso es un producto de la inconsistencia pedagógica. ¿Se entiende? Y acá, acá está el tema. Es un clásico problema. Todos lo tenemos y todos lo enfrentamos y lo solucionamos de distintas maneras. Entonces, acá se ve claramente el dilema que nos presenta. ¿Vos querés mantener la capacidad o querés mantener un elemento de esta actividad? Y en ese sentido, vas a tener que tomar una decisión. ¿Se entiende? ¿No entienden todos? ¿Alguna duda o interrogante? ¿No? ¿Muchas palabras, hija? No entiendo qué pasa. Pero está bien. Y la adivinanza me encantaron, por supuesto. ¿En algún momento? ¡Chamos! Bueno, por la realidad, la ley es que los perdedores tenemos derechos. De acuerdo a los derechos que ocurren, la realidad posibilidad de mente es necesario concientizar sobre la importancia de conocer nuestros derechos y deberes como perdedores, ya que nos involucra a todos y a cada uno de los ciudadanos. Por eso es fundamental que las instituciones escolares, a favor de las temáticas de los ciudadanos y ciudadanos. Esta es su camino de señal de acción con el vuelo y el reconocimiento de la cultura de nuestra participación vida y la seguridad de todos ellos que se involucran en el caso. Considero que debemos hacer éxito en el proceso fundamental de la intervención humana en relación al cuidado de sí mismo y con el otro en la vía pública. Por lo tanto, es importante trabajarla desde la edad y franja. En la siguiente actividad, es una de las que los niños y niñas puedan conocer y les van a conocer su mejor vida general, ya que es una herramienta que todos ustedes ven en los padres y en muchos casos se les pierda. Es un tema de necesidad de los adultos de pequeños, de los derechos de los derechos de los que todos, sobre todo, somos superadores de la vida y vivimos en una sociedad donde este partícipe de cabida pública, poco respetada y que tiene la vida. Bien, hay un solo problema ahí. ¿Lo ven o no lo ven? Entre todo está bien. ¿90% bien? Un problema. ¿Ahí no vio? Bien, ahí picante está. Bien, ¿por qué puede ser un problema? Claro, es una opinión. A ver, vos podés dar tu opinión, no hay ningún problema con las opiniones. El tema es fundamental. Podés decir, en base a el autor o la teoría, ta, 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 me permito considerar o puedo concluir, y ahí dice, bueno, esa conclusión está basada en evidencia, pero considero una simple opinión es porque tengo que respetar tu opinión. O sea, ¿por qué tu opinión? Y si yo opino lo contrario, si yo considero distinto, el argumento me tiene que persuadir a mí. Tiene que generar un acuerdo racional. Entonces, esa palabra ahí, lo que hace es debilitar el argumento. Lo hace más débil, más fácil de atacar. Todo lo que decís, bueno, pero esa es tu opinión. Yo puedo opinar distinto. Si quiero atropellar a vieja en la calle, debería poder hacerlo. Porque es mi opinión. Pero vos no estás dando una opinión, porque en realidad casi el 90% del texto es un argumento bien construido. Pizaste el palito, te tropezaste, cuando dijiste considero. Cambiando esa palabra, va a ganar mayor consistencia. ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. ¿Viste? ¿Pero cambia porque ya te estandé? ¿O como te digas? ¿O como te digas? ¿O como te digas tu corazón? Bien, buenísimo. ¿Quién más me ha pasado? ¿Vos me ha pasado? Ah, y después voy a pasarles. ¿Vos me ha pasado? ¿Vos pasaste ya? Bueno, ¿vos? Y quedamos también, ¿qué me ha pasado? ¿Podés pasar? No, no. ¿Podés pasar? ¿Vos me ha pasado? ¡Eeeh! ¿Vos ya ha pasado? Bueno, entonces me quedan... Ah, ¿pasamos? ¿Y después pasamos? ¿Vos también pasaste? Sí, después pasamos. Si dices tiempo pasamos también. ¿Cuántas veces vamos a pasar? ¿Qué? ¿Cuántas veces vamos a pasar seguir? Sí, hasta que podamos hablar del tema. Es toda la hora de práctica. Si quieren, a ver, honestamente. Si quieren cancelamos la práctica y hablo de otra cosa. Pero sepan que se pierden un espacio valioso porque no van a tener ninguna didáctica de ética de ciudadanía. Y el día de mañana cuando yo sea el profesor que ustedes estén enseñando práctica, me traigan las cosas y les digo, ¡Eh! Esto está mal. Y yo digo, ¡Eh! ¿Por qué está mal? Bueno, hubiese practicado. Así que, como quieran ustedes, son libres de pararse e irse. Nos podemos sentar y mirarnos la cara 40 minutos. Yo creo que estos espacios, si bien pueden dar vergüenza, a veces pueden ser un poco repetitivos o dar miedo, son bastante importantes porque nadie lo hace al 100% perfecto. Y es necesario aprender porque el día de mañana van a estar solos en el aula y tienen que tener la capacidad de residencia o de la apropiación de los problemas. ¿Bien? ¿Vos pasaste en la esconea? Eh, pero paso. ¿Pero has pasado? Sí, sí he pasado. Ah, bueno. ¿Cuánto pasaste? ¿Qué pasaste? Eh, ¿y lejos morales puso? Yo también, ¿no? Yo quería primero, ¿no? ¿Está bien? Pero ella no fue porque quería, yo tenía que ir pasando al frente. Es que ahora estoy andando al frente porque nadie quiere pasar. Ah, bueno, si quiere paso. Espero que me lo descargue de la plataforma. Sí, sí, igual ahora está pasando a la compañía. ¿Cuánto? Eh, las normas viarias. Las normas... viarias. ¿Para qué año? Para el cuarto. ¿Para el cuarto? ¿Duración? 15 minutos. ¿Quién se dio? ¿Problema? Eh, los alumnos de cuarto grados conocen la que usted llama norma viaria. ¿Capacidad? Compromiso y responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. ¿Contenido? ¿Problema situaciones de los alumnos? Ah, no, 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 pero no está bien sin propósito. Bueno, ¿qué quiere decir propósito? Eh, bueno, el propósito es probar situaciones en los que los alumnos puedan tomar... Puedan tomar conciencia sobre la importancia de las normas de tránsito. Bien, ¿contenido? Todavía no lo pongo porque tengo un curso. ¿Y cuál pondrías? Y me he confundido y había puesto uno para primer ciclo, por eso lo saqué. Bien. Bueno, las actividades... Bueno, vemos la actividad y después vemos qué contenido puede ser. En la actividad, la primera actividad es observar un video de dos minutos. Observar un video. ¿De qué es el video? Salen un enficiando qué son las normas diarias y cuáles son las más importantes. Ya habla, por ejemplo, que si va en un vehículo o en un colectivo, no tiene que sacar los manos por la ventana, que tiene que cruzar por la... no por cualquier lado de la calle, y tiene que sacar el semáforo. ¿Es por ti? Bien, no, sí, sí. ¿Me entiendiste? Estaba pensando en el video. Dale, perfecto. Después, bueno, respondemos de forma oral. ¿Ese hay un 2? ¿O esto no está? Una, una, una y de abajo, otra. Una pregunta, perdón, a todos, a todas y a todos. Veo que es común, no lo veo como algo malo, es una verdadera pregunta de mi ignorancia. Veo que es común que apelen a videos. ¿Cómo hacen para pasarlos? Ahí en donde yo estoy, los llaman de agrupos de 4. Sí. ¿Cómo? Los llaman de agrupos de 4 y los ponen. Hacen agrupitos de 4 y les muestran el celular. Ah, les muestran desde el celular. Entonces, si son 30... Sí, no, no. No, pero pregunto, ¿hay proyectores en las escuelas donde hacen las prácticas? Sí. Ahí dicen. ¿Televisores? Y bueno, acá es una situación ideal, asumimos que hay, ¿no? Pero es una buena pregunta, porque uno tiene que pensar los trabajos en relación a eso. Yo me compré un proyector para dar clases acá, que este año no lo uso porque tuvimos todo un año digital y no quería pasar los PowerPoint, nada por el estilo. Yo sé que dicen, ahora lo dicen. Porque no era una elección, no podían elegir. No quería trabajar con computadoras. Pero compré un proyector porque nunca, o los proyectores estaban rotos, o no eran accesibles, o estaban siempre ocupados, o los televisores, era todo un tema poder reservar el aula. Entonces dije, listo, ya está, me compro un proyector y se acabó lo que se da. Pero yo pude comprar un proyector, ¿no? No siempre podés comprarte un proyector y no siempre podés llevarlo porque... Hay mini proyectores, pero no siempre podés comprar esos. Entonces, quería saber si los lugares donde se encontraban había eso. Porque los videos son súper dinámicos, claro que sí. Pero a veces no tenemos cómo usarlos. Bien. Pero era una duda que tenía. Entonces, responde de forma de algo o de ver el video. La primera pregunta es, ¿qué son las señales de tránsito? ¿Qué son las señales de tránsito? ¿Esto qué sería? ¿1, A, I? No, sería A, y de ahí, bueno, son cuatro preguntas y de ahí ya pasamos al dos. Ok. ¿Es necesario cumplir con ellas? ¿Es necesario cumplir con ellas? ¿Y qué pasa si no las cumplo? Me gustan las preguntas filosóficas. ¿Qué pasa si no las cumplo? Bien. Dos, me dije. Y después, uno punto dos, se le entregará a cada alumno una tarjeta y en ella deberán escribir una norma de tránsito, ya sea una vista en el video u otra que no se conoce. Norma de tránsito. Muy bien. Y después, ayudando a la salida, se le entregará a los niños y niñas que entreguen esa tarjeta a los de todos mis conductores que se encuentran en la puerta del establecimiento, ya sea a nuestros alumnos, docentes, padres o malos. Observar un video de dos minutos, responder de forma oral, eso queda entre todos. ¿Qué son las señales de tránsito? ¿Es necesario cumplir con ellas? ¿Qué pasa si no las cumples? Luego, entregás individualmente tarjetas donde deben escribir una norma de tránsito vista en el video u otra que conozcan. Y finalmente, cuando se van de la escuela, no de la clase, entregar a la salida las tarjetas a las personas que están ahí en la salida. Docentes, compañeros, madres, padres y tutores. Bien. ¿Qué contenido podría ser? Ayudamos a la compañera. ¿Qué contenido se estaría desarrollando? ¿Qué? Si tuviesen que proponer un contenido para cuarto. ¿Extensión de ciudadanía? ¿Por qué? A ver. No. Porque no se puede hacer conocimiento de los más más ciudadanos. Puede ser. Extensión de ciudadanía. ¿Alguna otra propuesta? ¿No? ¿Ninguna? Puede ser extensión de ciudadanía. Encima, la parte más obvia de la extensión es esta. Cuando te relacionás con otras personas. Es que voy a empezar a hacerla para tercero. Y puse un contenido de tercero y puse mi cuenta que es. Y que la hubiese para cuarto. O sea, me quedé con la idea de que era para tercero y no me acordaba que es para eso. Bien. ¿El tiempo? ¿Les parece que 15 minutos se puede hacer? No. ¿Cuánto más? ¿20 minutos? ¿Por qué? Bueno, esa dice que le faltan 5 minutos. ¿Lo demás? ¿Dicen que le falta o le sobra? El video dura 2 minutos. Y de ahí todo es por al mes. No se tarda nada en eso. ¿Puedo decir que está bien 15 minutos? Sí. Para mí sí es porque son de cuarto. Se entrega mucho. En el momento no tenía que escribir las tarjetas. ¿Y allá? ¿Qué opinan? No, eso ya queda afuera. ¿Y dónde? ¿Tenemos 20 minutos? Bueno, si es 20. Tenemos 2 de 20 y lo demás 15. Yo creo que 15 está bien por el mismo argumento de que en cuarto escribe más rápido. Y si fuese que fuese un cuarto año con algunas dificultades de lectoescritura, con 20 se da joya. O sea, es imposible. Debería fallar algo para que no dure 20 minutos. Por ejemplo, para que no dure 20 minutos y dure media hora, 40 minutos, es si tuviese que pasar el video cada grupo de cuatro. En ese sentido, sí. O sea, ahí está. Complicado. ¿Ve? Pero sí, sí. Creo que el tiempo está bien. El argumento. ¿Todo eso es la tesis? Sí. Leerle la vuelta, a ver. La enseñanza que estamos viviendo en la escuela. La concientización de la comunidad y la distribución del tiempo detrás. Esas son tres tesis. Esas son tres tesis. No están malas las ideas, no son ajenas al tema, pero son tres tesis. Entonces, una de dos. O elegís una o tenés que dar tres argumentos. Un argumento por cada tesis. Me imagino que no has dado tres argumentos porque hubieses trabajado como loca y ¿para qué? O sea, innecesario. Si vos me pones tres argumentos, ¿sabes lo que te digo yo? Era un argumento. Te voy a responder. Y te pregunto, ¿cuál querés que te evalúe? La otra vez me pasó con un alumno este año que me mandó dos y le digo, bueno, ¿cuál querés? Elegí vos. Elegió uno. Bueno, desaprobado. Pero le, ¿eh? Estaba en la libertad. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque si yo veo tres tesis, espero tres argumentos. Vale, sí. Espera, espera, ¿está citado ese informe? Bien, ahí. Gracias. 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 ¿Qué nota en el texto? Muy bien, muy bien, te estás poniendo filosa, viene ahí. Está muy bien porque en la secuencia reguladora... Ah, esto es una cosa que yo no les he comentado. Bueno, está bien en el argumento, puede ser tanto. Algo a tener en cuenta sobre Gabrielito Parabanito. Seguramente a más de uno o de una le he devuelto el trabajo diciendo tener en cuenta para el próximo. Le he corregido algo, quizás no les tocó, pero a más de uno le he puesto... Le corregí algo y le puse tenerlo en cuenta. Cuando puse eso, quiere decir que en ese trabajo no lo evalué, no lo puse como algo negativo. Llamé la atención. ¿Qué pasa? Si el próximo trabajo, el error persiste, ahí lo pongo negativo. Bien, y pongo de vuelta tenerlo en cuenta. Si yo te corregí lo mismo. Pero siempre he sido más amable y más con la vara baja en la corrección de las microsecuencias. En la corrección de la secuencia reguladora voy a ser más exigente. Con cómo se construye el argumento y cómo se construyen los elementos. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado cuatro instancias de producción de argumentos y microsecuencias y cuatro prácticas donde hablamos de las cosas de que estaban bien y estaban mal. Es decir, hay un conjunto de experiencias, en total 12, que nos permiten a nosotros o a ustedes tener todas las herramientas necesarias. Dicho eso, es decir, que me voy a tomar más en serio la corrección de la secuencia o más exigente la palabra, no es que me lo tome en serio, porque yo hago comentarios a todos los trabajos, no sé si se han dado cuenta de eso, que me siento, hola, y señalo las cosas. Si el trabajo está perfecto, a veces pongo la nota nada más porque no tengo nada para comentar. O pongo muy bien, o excelente y se acabó. Pero, si hay errores, no pongo error, rehacer, sino señalo los errores con amarillo o con rojo dependiendo de la calidad del error. Entonces, saben las partes que hay que fortalecer, saben las partes que tienen éxito, las que ya son fuertes. Cuando me entreguen la secuencia, van a tener la posibilidad de entregarme avances. Yo no tengo jamás problemas de que me entreguen avances. ¿Bien? Entréguenme todos los avances que consideren necesarios. No corrijo nada que no sea en la fecha que digo que lo voy a corregir. ¿Se entiende eso, no? Entonces, si vos me enviás el trabajo dos días antes y me decís, profe, ¿puedes darle una mirada? Le voy a dar una mirada, no le voy a dar profundidad, porque es un avance. Entonces, voy a decir, chequea esto, chequea lo otro, y a otra cosa mariposa. ¿Bien? Pero no tengo problemas si tienen dudas de que lea los avances. Bienvenidos sean los avances. ¿Ok? Es más, vamos a tener dos clases donde vamos a poder ver esos avances en directo. Que están fijas esas clases, ya están en el programa. La primera clase va a ser justamente volver a hablar de cómo hacer una secuencia y, si hay tiempo, ha empezado. Y la segunda, podemos ir viendo los avances. Eso es un dato que me parecía que estaría bueno que lo tengan en cuenta sobre las correcciones y lo demás. Porque llegada a la secuencia regularizadora, ya está, ya no te puedo decir más nada. El punto. Igual, todo tiene sustancia de recuperación extraordinaria. ¿Quién quiere seguir? A ver, ¿quién acaba de llegar? Yo. ¿Vos? ¿Vos nos has pasado? A presentar. ¿Quién más nos ha pasado y tiene la secuencia? Estos dos preguntas importantes. ¿Vos has pasado y tiene la secuencia? ¿No y no? ¿Vos acabas de llegar? Yo acabo de llegar. ¿Vos vos has pasado? Sí. ¿Vos has pasado y tiene la secuencia? Sí. ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles son las secuencias? Mira, termino ahora porque me queda terminarlo. ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo terminarlo? ¿Puedo terminarlo en la secuencia yo? Así, no. Si usted quiera. Bueno. ¿Son libres de hacerlo aquí? Bueno, entonces, si no es el tiempo, pasamos. ¿Dijiste que tenía la secuencia? ¿De la... ¿De realidad o ambiente? No, esa no. No, no. No, yo no lo tenía. ¡Chá! Pensé que si hubiera sido cualquiera, bueno, la primera. No, no. La clase de hoy es de realidad o ambiente. Sí, no, no. Uno es de ciencia social. No, pero le iba a presentar la última. La de dilema. No, 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 ya pasó el dilema, estamos en el otro tiempo. Bueno, bueno, pero no me enojo. No, no me enojo, digo que... Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Bien. Bien. Título. Educación vial. Educación vial. Dijiste, me la voy a jugar, hoy me la juego y pongo educación vial. Y no me importa lo que diga el docente. Bien. Para cuatro. Cuatro. Quince minutos. Quince minutos. Los alumnos desconocen las señales. De tránsito. Compromiso y responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Reconocimiento de las normas públicas. Reconocimiento de las normas públicas en el contenido. De las normativas públicas. ¿Las normativas públicas? ¿Algo más? No. Bien. Propósito. Reconocer las señales de tránsito. Reconocer las señales del tránsito. ¿Alguna? ¿Ya estoy para valer? Claro, no puedo. Qué difícil. ¿Alguien hace valer? No, no, no. ¿Qué es eso? No sé. ¿Voy a estar acá cerrando valer? Ustedes son ríos, pero una alumna mía que ha hecho las prácticas se valer. Yo volví a que se haga bien. Digo, ojalá yo pudiera que echar más cien. Están como cinco minutos así y sin tiempo trabajo. A mí me duele solo. No hablemos de mi capacidad de cliente. Actividad. Duración, problemas, los alumnos desconocen la señal de tránsito, capacidad, compromiso de responsabilidad, contenido, reconocimiento de las normas públicas, propósito, reconocimiento de la señal de tránsito. Bien. Actividad. ¿Cuál? Un álbum en el video, que es el mismo del... ¿Cuál? ¿Cuál es? Bueno, te dice que no tienes que pasar por la zona de... ¿Es el que duraba dos minutos? Esperar el colectivo en donde hay. ¿Dónde hay? Bueno. ¿Esas son los dos ahí? No, no, no. ¿Cuánto duele el video por semana? ¿El mismo de quién? ¿Esa? No, eso puede ser el video. ¿Y tuyo? ¿Y qué? ¿Esa o esa? ¿Ese mil o sea? ¿Los dos son iguales? No. ¿Uno, dos mil, dos minutos y medio o dos minutos? No. ¿Eso es cuánto dura? ¿Casi dos minutos? ¿Está bien? ¿Vesión de pie? ¡Ah! ¿Y qué tenía? ¿Era menina diciendo... Bueno, que había... Ah, la menina que daba diciendo cosas del cinturón y chóvolas. Bueno, porque no me acordaba. ¿Y vos tampoco? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Vos íbamos a mirar? Es como cuando todos saben del actor que están hablando y dicen que trabajó en el video que trabajó en la vida, que sí, que estuvo desesperado por un sueño... ¿Pero cómo se llama? Que no sé, no sé. Claro, necesitamos Que vos te olvide Y que yo no olvide y no hacemos nada Bien, vemos el video Pasión de Gabriela Bueno, yo responder Yo responder ¿Eso es B o B? Uno ¿Conocías estas señales de tránsito? ¿Conocías estas Señales de tránsito? Bien Dos Es importante cumplir las señales de tránsito ¿Conocías estas señales de tránsito? ¿Conocías estas señales? Y Pepe, ¿cómo respondemos? Individual, grupal Entre todos En el texto En el cuaderno En el cuaderno No creo que es Bien Ok, respondemos al retorno Es importante cumplir las normas de tránsito Las normas de tránsito ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Tres ¿Hay un tres? Sí Realiza un listado Realiza un listado Con las señales de tránsito ¿De dónde sabes esa señales de tránsito? Del video Del video ¿Cuántas se nombra más o menos? Como cinco o seis Cinco o seis Bien A ver A ver Ve el video Respondemos Entre todos Pero Ve aquí un problema El tres ¿Cómo hacemos? Hay que volver a ver No, no, no A ver Si respondemos entre todos Digamos que respondemos entre todos El uno y el dos Lo podemos hacer entre todos ¿Y este listado cómo lo hacemos? ¿Ven? Este sería un C ¿Y qué sería? ¿En tu cuaderno? ¿En grupo? No, no En el cuaderno C En el cuaderno Realiza un listado Con las señales de tránsito Ah, bueno Ahí tiene Aprendí Me gusta más Y sí, porque ¿Quién va a pasar a Pizarro Y va a poner una lista? Puede ser, no No sé Pero Es que puedo decir Lo que puede ser Eso es lo bueno De ser docente Vos decidís lo que se hace Yo podría apostar La clase de educación Mirar al principio de todo Pero hay que ponerla acá Tomar una decisión Entonces Parte de Que hablamos de la consistencia Pedagógica Tiene que ver también Con las decisiones didácticas Que tomamos ¿Por qué he decidido Hacer esto de esta manera? Porque yo estoy segurísimo Que vos pensaste Te imaginaste la obra Como todos nosotros Cuando pensamos En una secuencia Imaginamos el obra Donde funcionaría Nos imaginamos Cómo podríamos darlo A veces cuenta Eso que proyectamos Transformarlo en palabras De eso No me queda la menor duda Es el clásico problema De la humanidad ¿Cómo? Verbalizar lo que pensamos Existe la psicología Para ayudarnos en eso También Fijate Ha tenido que inventar Un saber Porque a la humanidad Le costaba enormemente Verbalizar lo que piensa No hay problema en eso Pero En eso Por eso Hay que pensar bien Las decisiones Que tomamos ¿Bien? Entonces Tomamos esta decisión Vemos un video Respondemos de todos Y realizamos una lista En el cuadro Bien Perfecto ¿Estamos todos En la página? Sí Bueno Lo respondo nosotros Es que yo podría Agarrar la clase La clase solo Podría agarrar Ningún estudiante Yo sé No he escuchado Cómo son mis grabaciones Que me pongo Me hago preguntas Yo solo Me pongo Preguntas en el fondo Claro ¿Por eso? Bien Ok ¿Qué les parece Esta propuesta? Bien Eh Dicen que se hace En el tiempo Que se propone Hay dos respuestas Sí No Así que nada No No sé por qué dudan tanto No es que hay como 77 posibilidades Sí Bueno Que se analiza Por el tiempo del video El video dura Un minuto Veinte segundos ¿Qué tiempo dice todo? 15 minutos Para el cuarto año Para que haya logrado Sí, Javier Muy bien Sí, sí Yo coincido Coincido Eh Y la capacidad Compromiso Responsabilidad ¿Les parece correcta? ¿Les parece incorrecta? ¿Qué es? Comunicación ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que realizan un listado Entre todos Y respondemos entre todos No El listado es particular Ah, es particular Sí Perdón Bien ¿Qué les parece mejor? ¿Compromiso, responsabilidad O comunicación? ¿O tienen una tercera alternativa? Pensamiento ¿Por qué? No Perdón No Me acabo de hacer mentir No estaba preparada Para preguntas Bueno Lo mismo ahí Hay una pregunta Que dice ¿Cuál es la segunda? ¿Es importante Cumplir esta forma De tránsito? ¿Por qué? Tal vez En relación Diferente A las diferentes Noción Igual Pero no se tiene Que se trabaja Y en relación Por eso Es realmente Es un punto Sí Compromiso, responsabilidad No me cierra No, no digo Que está mal ¿Por qué Quisiste poner Compromiso, responsabilidad? ¿Por qué Que tengan En cuenta De Compromiso Sí Eso queda claro Pero ¿Dónde estaría El compromiso Y la responsabilidad? ¿Cuál sería La responsabilidad? ¿O cuál sería El compromiso Que ellos van a tomar Luego de esta actividad? El C dice Realiza una lista De las señales De tránsito ¿Cómo era? Si cambiáramos Y pusiéramos Realiza Una lista De las señales De las señales De tránsito En el orden Que vos consideras Más importante O que crees Más importante Ahí Me la veo Más compromiso La responsabilidad Porque al momento De establecer Una jerarquía Se está comprometiendo Con esa jerarquía ¿Bien? Ahí creo que Tenés el elemento Porque si no Queda como Medio ambiguo Porque tampoco Es 100% Comunicación Sin Esa última instancia Es más como Reflexión Como que vamos Pensando un poco Entrando en el problema Pero hasta ahí Reconocerla Claro Pero si le pones ¿Cómo? Reconocerla Es normal No tomar Conciencia Pero si Los invitás A que establezcan Sus jerarquías Y cada uno Va a tener Selecita jerarquía Pero todos Van a tener El mismo listado O muy similar Ahí está Generándome Ahí Ahí sí la veo Ahí sí la cuento Bien Me gusta Bueno ¿Cuál es el argumento? Charlo Ah Pero Stop Stop Señores de tránsito Normas públicas Señores de tránsito Señores de tránsito Señores de tránsito ¿Hay alguna diferencia Entre normas públicas Y señores de tránsito? Tenía la misma duda ¿Eh? Tenía la misma duda Yo que sé ¿Y por qué no le escribiste? Porque yo no sabía ¿Es lo mismo Normas públicas Que señales de tránsito? Porque yo creo que En general Normas públicas Entran todo tipo De cosas Como la calle Como un mayor grado Y no solamente Las señales Que están En cartel Por ejemplo Que otra cosa Sería una norma pública Sin tener que ver Con el tránsito Pueden ayudar Pueden ayudar ¿Eh? Dentro de un establecimiento Público Bien No tirar basura Por ejemplo Mantener la limpieza Entonces Acá el contenido Quizás convenga En este caso Reconocimiento De las normas de tránsito ¿Se entiende? Bien Ahora sí Argumento ¿Está cambiando el olor? Sí Los dedos más rápidos Alfa Las señales de tránsito Son indispensables Para la confidencia En la vía pública Conocer las señales Que tienen cada ciudadano Es muy importante Conocer Solo menos El 90% De las señales De tránsito Y el otro de ellos Para poder comprender Cuando se presenten En la vía pública Si todos Conocer Con las señales De tránsito Los accidentes Del tránsito De minutina Notablemente Y se salvarían Mías de vidas Al año Según El Ministerio De Transporte La señal De tránsito Hace más Fácil Segura Eficiente Y cómoda La circulación De automotores En el territorio Nacional ¿Está la referencia A eso? ¿La cita? ¿Lo viste? Según el Ministerio De... Sí Esa referencia ¿Está? Sí ¿Está la biografía? ¿Está como el número De paja Y esas cosas? Claro Si quieres Dale Ojo Creo que está bien Faltaría esa Esa especificación De la biografía Para saber Que no lo inventaste Sino que lo sacaste De un lugar Fidedigno Y estaría bien Bien ¿Tenés la secuencia De realidad O ambiente? Vamos a pasar Estoy tratando De que pasen Lo que no van a pasar Nada más Nada más Está todo bien Queda a media hora Queda a media hora ¿Será este? Este escribe No, no De que hacer Hacer trabajo No me hagan trabajador de la misma Todo el trabajado Vos también Tienes que trabajar Título Ya sé qué hacer Ya sé Qué Hacer Era un tema Pan Que estaba haciendo Claro Es mi nueva banda Pan Golgosa ya Es de cuarto Cuarto Treinta minutos Treinta minutos Bien Creo que voy a cambiar Muy buena No cumplimiento De normas De tránsito El problema No cumplimiento No cumplimiento De normas De tránsito La capacidad Compromiso Y responsabilidad Compromiso Y responsabilidad El contenido Normas y señales De tránsito básicas Normas Y señales De tránsito Básicas Propósito Ok ¿Qué era el propósito? Actividad Vemos el siguiente video Educación Vial para niños Vemos el siguiente video ¿Cuánto dura el video? Un minuto Veintiséis segundos ¿Y cuándo? Dos milésimos ¿Y de qué hablas? ¿De qué hablas el video? El video habla justamente Sobre un chico Que va caminando Por la calle Y le dice Bueno, a ustedes Mirar para el otro lado ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Todos sabemos lo que yo soy En la tercera 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 ¿De verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo mismo te dicen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es el mismo Que encontramos Todo en el cuento? Bueno ¿Por qué me culpa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tenemos tiempo Bien Punto dos Escribimos una norma Que antes no cumplíamos Y ahora Escribimos una norma Que antes No cumplíamos Y ahora Sí Lo haremos Bien Punto tres Es completamos la fotocopia Completamos la fotocopia A ver esa fotocopia La fotocopia dice Completa las clases Utiliza las palabras Autobús Conductor Coche Atrás Bicicleta Cicita Roto Sinturna de seguridad Acela Semáforo Y coche Entonces voy para el motorista Combinando porla Siempre en la mano adulta Nos cruzamos la calle Hasta que el Espacio Tiene un icon verde Y no Se ha parado El bolico está En Siempre hay que esperar Aunque no venga el coche Cuando voy en Siempre voy sentado En mi En la parte de Y con el Para subir Al Siempre esperamos Sentir encima de la sierra En cual En el mismo En el coche Y el gobierno Vamos a estar Al Y si voy en Siempre yo he puesto El casco de protección Bien ¿Cuántas palabras son? 11 ¿Cuántas palabras? Yo voy a utilizar la misma Y bueno Si todos usamos el mismo video Vamos a usar la misma secuencia La misma fotocopia Bien Ahora Empecemos por lo obvio El tiempo ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me entiendo Me da hasta 20 ¿Por qué 30? Le puse Se me equivocó El dedo Se me aliza Pero me da risa Porque Inclusive Si vos pensás Que hasta 30 Estratégicamente Te combina a mí Decirme que dura 20 O decir Quizás vos pensás Que dura 30 Y decir Esto dura 20 Profe De cajón Si usted no Si usted no lo hace 20 Porque el problema De usted No soy yo Yo en 20 Pero Me equivoqué El dedo Pero Inclusive Que te equivocaste Al leerlo Te podías ganar La cuenta Bien 20 Ahora ¿Dura 20? En el distinto Digamos que se equivocó El dedo Puede ser ¿Creen que dura 20? No es tan larga No es tan larga No es tan larga Yo como le digo Profe ¿Tenés el fotocopio? 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 Porque yo lo hice Con los chicos Y de un ratito Que se mueve Sí Eso se hace rápido Yo lo hice hacerlo A mi hermano Pero lo que más le lleva tiempo Es escribir La norma Que antes no cumplía Y que ahora sí Así ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué palabra? ¿Con 15 minutos? ¿Con 15 para fotocopio? ¿O 15 para todo? ¿Con 15 para todo? Para 15 para todo No, para mí No, porque Es que el listero Lo he puesto Pero no creo Que se dice ¿Y cuánto tardó Tu hermano en hacer todo? 30 minutos 30 minutos Y por eso dijiste 30 Claro Está bien No, eran 20 Pero eran 21 No, no 20 A ver ¿Creen que en 20 Se puede hacer todo? Sí Para mí sí Y hay probabilidad Es verdad Que puedes Sabrar Lo que podés hacer Para garantizar Que cuando es 20 Ya lo dejé Yo tenía pensado O sea Se dialoga Esto Nosotros no O sea Lo pueden hacer los chicos Pero igual es ideal Irlo dialogando ¿Dónde dices? No, no lo dice Bueno, ahí tenemos el tema Que hablábamos con la compañera La cuestión es que A veces lo que pensamos Es difícil barbarizarlo Pero lo tenemos que barbarizarlo Porque así Yo no sé Lo que estás proponiendo ¿No? Tiene que quedar claro Lo que estás diciendo Bien Entonces El 1 y el 2 Es entre todos No Este es personal Obviamente que El primero Lo vamos a ver entre todos Sí Cuando ellos tienen que hacer Lo van a trabajar en su cuaderno Lo ideal sería compartirlo Y de ahí pasar a esto Bien Bueno Este es rápido Porque en el video justo Las actividades Están todos dichas en el video Bien Entonces El problema es el orden quizás Es que si Por ejemplo Si él le pide que Todo comparta Lo que escribieron Y yo presenta Lo que le ha hecho Lo que no le dice Compartan No, pero él nos está diciendo Que hay Claro Si hace el idea Y compartir Bueno Si yo le pregunto A la compañera Es mínimo Pero no podré compartirlo Porque no Pero si vos es Vemos el 7 y el video Completamos la fotocopia Ya estamos a ver De la norma Más o menos Ya podemos Va a ser más fácil Hacer el 2 ¿Sabes lo que pensé? Que pueden sacar algo En la fotocopia Entonces Que primero lo escriben Y que después Hagan algo en la fotocopia ¿Cómo se dice? Por ejemplo Si voy a análisis Yo digo No voy con casco Lo sacaron Porque estaba en la fotocopia Por eso Lo pensé A eso Ahí Y eso Claro Pero Está el problema Del tiempo Bien Pero el 30 no puede ser Bien ¿Y qué propósito sería? A ver si se va Por su manero ¿Qué propósito podría ser? Reconocer la norma de tránsito Sí Comprender la importancia De la norma de tránsito Comprender la importancia ¿Por qué comprender la importancia? Sí Porque saben que Se tienen que respetar Si no se han respetado Pueden aportar a lo que Y a mí Es vital porque Bueno En realidad dice Es importante Que así como El peatón Como lo que son Los conductores La respeten Para que haya Una armonía más Bien Entonces No sé qué propósito Respetar La norma de tránsito ¿Pero es eso O comprenderla? Comprenderla No, no, no sé ¿No? Ah, no sé Y concientizar Y concientizar A ver ¿Por qué? Con una forma de ¿Qué? Concientizar Pero Entendí la palabra Pero Perdón A ver De cómo vamos aprendiendo Sobre el respeto De la cosa Yo creo que Este punto Es de concientización O sea Así que Puede ser eso ¿Cuál elegiría vos De lo que te habrán ofrecido Los compañeros A la compañera? Acabo de tener un desagudo ¿Señó conmigo? No, no, no Concientizar Sobre las normas de tránsito Concientizar Sobre las normas de tránsito Bueno Ok ¿Alguien? Hay que enseñar ¿Eh? No ¿Hay que qué? Nuestros 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 hermanos Hijos Sobrinos Todos ellos son Pequeños peatones Y o pasajeros En diversos medios de transporte Por ello es clave Que aprendan Paulatinamente Las normas de educación Vial En todos estos ámbitos Día a día Estos pequeños peatones Están expuestos Al tráfico A señales A indicaciones Y a prohibiciones Y a signos de alerta Que necesitan conocer Correctamente Para desplazarse De una forma segura Y prevenir Posibles accidentes De tráfico La importancia De la educación Vial En la infancia Se debe De entender Desde el concepto De educación En valores Desde la adquisición De hábitos Y comportamientos Adecuados En relación Con el uso De las vías Como peatones Pasajeros O futuros conductores Valores como El respeto La responsabilidad O el compartir En espacio Están inherentes En su definición Decía Raquel Esternavas La educación ¿Tiene una cita esa? Sí, una cita ¿Tiene una referencia Esa cita? Sí, está Voy a hablar Solo una vez La educación vial De estos Es desde casa Y el establecimiento Educativo Al que asisten Y son los responsables De una labor continua A la que desarrollar Desde edades Muy tempranas Esta tarea Recae fundamentalmente En la escuela Y en las propias familias Tanto docentes Como los padres Son los responsables De generar una conciencia Vial Y procurar Que los niños Y niñas Se desplacen De manera consciente En la vida pública Hay que tener Siempre presente Que el ejemplo Que damos a nuestros alumnos Es la mejor enseñanza Y que del mismo modo También puede convertirse En la peor de las influencias ¿Por qué es el final? Por cómo enseñarnos A los chicos O sea, estoy retomando La frase que dice Raquel Ester Ahí está Te creo Está todo a entender Por qué el final ¿Qué sería la peor influencia? Porque nosotros somos Justamente habíamos estado Hablando en la clase Ayer De didáctica de la lengua Que nosotros justamente Tenemos que tener Noción De los contenidos Que vamos a enseñar Y si nosotros no sabemos De eso Dice que tenemos que Trabajarnos con los textos Con todo lo que vamos a hacer Porque es importante Que lo sepamos Y lo manejemos Porque si se lo enseñamos mal El chico lo va a entender mal Y le va a quedar mal A no ser que un profesor Logre cambiarlo Es justamente Nosotros somos Los que marcamos Los que enseñamos Entonces es importante Que lo hagamos bien Por eso Está bien Gracias ¿Qué pasa? Si querés quedarte parado No Bien Bueno Quedan 10 minutos Poco se puede hacer 10 minutos Bueno Yo tengo algo O sea ¿Qué pasa? Bueno ¿Está muy bien? Envíelo cuando tenga terminado Gracias por No Ni nada Para eso estoy Para eso me pago Quisiera saber Si Respecto a Estas Microsecuencias Y argumentos Ha quedado Alguna duda Alguna cuestión Conflictiva A tener en cuenta ¿Por qué? Porque esto puede Si no se corrige Arrastrarse Hacia la secuencia Entonces Es importante Que se diga Si quedó algo Del tintero Algo que Le gustaría Que explique Por más que Asumen que ya lo explique O lo que sea No El tema es Que si se cita Uno con Las páginas Abajo Que tiene Para eso Como bibliografía Exacto Y nunca Se pone Viñetas ¿Saben lo que son Las viñetas? Los puntitos que le ponen Eso no se pone ¿Qué preguntabas? No, no Es que yo me he dado cuenta De ponerlo así Y abajo Yo he tratado De ponerle todo Hasta los clips De los videos Está muy bien ¿Saben por qué Se hace eso? No se hace para molestar Por más que moleste Claro Se hace para saber Que no me están mintiendo Que no están inventando ¿Y cómo sé Si lo que me están diciendo Es verdad? La única forma Es que me digan Mirá Vos si querés saber Que es verdad Tenés que ir a este lugar Y ahí está Entonces Es importante eso Eso se llama Honestidad intelectual No lo inventé yo No lo creé yo Lo tomé de alguien Que lo produjo Y que el respeto Ese conocimiento Lo tomo como una autoridad O lo tomo como una eminencia O lo tomo como algo Relevante y significativo Por eso lo traigo Al texto O a la mesa Y si ustedes hacen eso Tienen que reconocer Que no es suyo No pueden apropiarse De cosas que no son suyas Sea desde que tomaron La actividad Inspirada en un lugar Sea que se basaron En una cita Sea lo que sea A veces es difícil Encontrar la fuente original Puede pasar Si se encuentra con ese problema Hay dos soluciones Una No usarla Porque si no tenés la referencia ¿Cómo podés probar que es verdad eso? Dos Explicar Que está tomado de un lugar Que no tiene fuente Entonces Ya queda libre Y ya queda A la libre opinión Al parecer ¿Bien? Pero si no Tienen que citar Si no citan Es plagio Y plagio es robo Y robo se desaprueba Cuando yo me encuentro Situaciones de plagio Digo Esto no lo puedo evaluar Porque estaría evaluando A la persona Que no me presentó El trabajo Si Josecita O Fulanito No presenta el trabajo Y es una copia De Qué sé yo Gushot Bueno Tengo que evaluar a Gushot No a Josecita ¿Se entiende? Entonces Es importante eso Que lo tomen en serio Porque el día de mañana Si alguien toma El trabajo de ustedes Van a querer Que se reconozca El trabajo de ustedes ¿No? Digamos que vos Producís algo Y te lo roban ¿Cómo te sentirías? Hay alguien que gana Plata con tu secuencia La pone en un libro En un capítulo Y lo empieza a vender Y no pone esta secuencia De Josecita Voy a decir ¿Qué te pasa Gil? Te voy a apuñalar ¿Qué te pasa? Bueno No sé No sé No sé cómo amenazan ustedes Yo En mi barrio Todo es para apuñalar ¿No me dijiste Felice fiesta? A los tiros Es que yo vivo El barrio La apuñalada Por eso Bien Bien ¿Se entiende eso? ¿Estamos más o menos Sintonía todos? Ninguna ¿Cuándo me la enviaste? El viernes Este viernes pasado Sí La pedí hoy Se la mandé Por bajar Y cuándo Se enviaban El viernes Ok ¿Y cuándo? Y me la pedí el viernes ¿Eh? Y se la enviaban ¿Cuándo te lo pedí? El viernes Entonces el viernes Yo le hice devoluciones A todos Los que me lo enviaron Bueno Entonces tenés que esperar Que me vuelvo a sentar A corregir Yo tengo fechas muy específicas Donde me siento a corregir Porque yo expliqué Yo no corrijo trabajos antes Mayormente corrijo El día Que propongo el trabajo Porque son los días que puedo No es que soy una porquería De ser humano Y digo manejarte Entonces Si me enviaste un trabajo Después del periodo De corrección Lo voy a corregir En el próximo periodo De corrección Porque no Salvo que De repente Se me libere Un espacio Que a veces pasa ¿No le llegan A la plataforma? ¿Eh? ¿No le llegan a la plataforma? Sí Muchos me llegan A la plataforma Sí Porque no se lo mandé La otra vuelta Me dijo que no la había llegado A veces pasa Que no me llegan Pero no No sé por qué Bueno enviarlo Por los dos lados Pero muchos me lo envían Por la plataforma Y lo recibo Sin ningún problema No, no Te creo Te creo Porque hay varios Trabajos Que no los encuentro No me aparecen Pero eso ya No sé La plataforma Es una porquería Así que No Está todo bien Bien Respondido a todas las preguntas Bueno Voy a la asistencia final Gracias por ver el video